Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo, dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm obi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota Mamá, mamá sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se, se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de te ria, ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, se, se, se Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear, ay, ay, ay No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi Es Guayná beach Es Guayná beach Je, 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 je En wic LoAB 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 ¡Suscríbete!